Bienvenidos a su programa Cultura Ancestral. Nos encontramos con Gustavo García, quien nos va a explicar un poco lo relacionado a bioesenciales. Cuéntanos Gustavo. Muy buenas tardes, soy Gustavo García, representante de Bioesenciales Laboratorio Alquímico. Básicamente extraemos principios activos de plantas medicinales provenientes de la etnofarmacobotánica. Ok, en este caso pues aquí tenemos este aceite. Este es un aceite de una planta que se llama cordoncillo. Es una planta silvestre, totalmente autóctona de las selvas nubladas, hasta una altura de 2.600 metros más o menos. De ella extraemos su aceite esencial. Es una planta que tiene propiedades, la hoja de por sí se usaba como cataplasma para parar procesos hemorrágicos. Ok, y tiene propiedades antimutagénicas, anticancerígenas y entre otras que alivian procesos inflamatorios. Por eso en nuestras fórmulas combinamos distintas plantas y uno de esos productos es nuestro inmunovir, inmunovir plus. Ok, es un potenciador del sistema inmunológico y las propiedades las puedes ver en la toma. Se hace una toma ahí a... Sí, con este pues se hacen unas terapias de inhalaciones, sí. Se hacen inhalaciones en la mañana antes del desayuno, ok, y en la noche 45 minutos luego de ingerir alimentos. Sí, está nuestro jarabe, nuestro jarabe inmunovir plus, ok, que en terapia sinérgica, en terapia sinérgica junto al inmunovir que ya conocimos, presentamos, ok, se toma para potenciar el sistema inmunológico. Sí, está formulado con miel de abejas angelitas, tetragonisca angostula, es nuestra abejita autóctona de las Américas, sí. Ellas producen una miel medicinal que entre otros usos también se usa para combatir las carnosidades a nivel, en los ojos, pues, ¿no? Ese producto es el colirio, sí, colocas una gotica en cada ojo, ¿no? Y va eliminando la carnosidad. Correcto, sí. Adicionalmente, pues, limpia los ojos, ¿no? Volviendo aquí al jarabe, ok, es una combinación, como les decía, de miel con propóleo y los principios activos del inmunovir plus. ¿Dónde se consiguen ustedes? ¿En redes? Nos consiguen a través de las redes, somos laboratorios, no somos tiendas físicas, pero con gusto, a través de las redes, atendemos, despachamos a nivel nacional. ¿Están ubicados en Mérida? Estamos ubicados en Mérida, Loma de Los Ángeles. Perfecto, sí. Muchas gracias. Y seguimos en su programa, Cultura Ancestral, llevando a su hogar detalles de la cotidianidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.